Como ven, ambientazo, hoy aquí en Valsequillo, en este primer tramo del Rally Islas Canarias, apenas 11 kilómetros los que separan Valsequillo de San Mateo, llenos de aficionados al automovilismo, que hoy tienen la oportunidad de disfrutar de la segunda prueba más importante de Europa. Y precisamente este es el momento en el que salía el líder provisional de la prueba. José López ha pulverizado el crono con un tiempo de 6 minutos 40 segundos con su Citroën CR-R5, copilotado por Borja Rosada. Este equipo fue además ayer el más rápido en el tramo de clasificación, también celebrado en Valsequillo. Y es que el municipio este año se ha convertido en el auténtico protagonista de este rally, acogiendo además el pasado lunes las pruebas de vehículos de los actuales líderes de Europa. Esta tarde será la segunda pasada por este tramo en un día en el que en Valsequillo solo se siente el rugir de los motores.